Y para bailar sabroso, aquí está la gran manzana con la gozadera Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Carito de mi vida dime adiós porque me voy Carito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Ya están cantando los gallos Chiquitita ya me voy Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Y para bailar sabroso Y para mis compas recaídos Aquí les voy Música A mí me gusta el agua ardiente Y para bailar sabroso 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 Te pasas la vida en la perdición Solo pido que Dios te bendiga Al cabo mi vida muy pronto se va Las palabras que dice una madre Serán imborrables en el corazón Y los hijos que son tan ingratos Acaban borrachos en la perdición Anda y corre a buscar a tu madre Que Dios por infame te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde Que tu santa madre te llegue a faltar Anda y corre a buscar a tu madre Que Dios por infame te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde Que tu santa madre te llegue a faltar Y es... La Gran Manzana 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 ¡Suscríbete al canal!